Y aquí su compa Giovanni Ayala, viejo. Hasta que se nos hizo, viejo. Así es, compadre. Vamos a jalarnos con este corrido que se llama Hace frío aquí en la cima, ¿o no, carnal? Directamente desde Prajín Studio, Fierro Colorado. Así nomás, viejo, Fierro. Cuídate de la envidia Y así me dijo mi papá Va a llegar tu momento Y todos te van a buscar Y es que en esta vida Hasta el mejor amigo Te puede fallar Los que más te quieren Si un día los necesitas Ahí van a estar Como les agradezco A los que creyeron en mí El hambre ya la conozco Y ella me conoce a mí Crecí con la idea Que yo de esta vida No me iba a ir conmigo Y aunque no lo crean Por eso trabajo Hasta los domingos Y arremate la coche Y compadre ¡Ajá! ¡Venos a ver! ¡Al lado, compañero! ¡Al lado! ¡Uh! Como soy un ganador Y no hay tiempo Para estar triste El éxito lo acompaño Con unos tragos de whisky Yo sé que el dinero Y todo lo que tengo aquí Se va a quedar Ni rico ni pobre Yo soy millonario Si tengo a mi mamá Y quédense los ardidos Porque le voy a seguir La luz de mi estrella brilla Y eso les arde machín De tanto que hablan Ya no sé ni cuánta Guerra traigo encima Y a los que no creyeron Les encargo una chamarra Que hace frío aquí en la cima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!